¡Quieres los bravos! ¡Quieres los bravos! El tercer día del escrutinio final de las elecciones legislativas arrancó con un ambiente de tensión entre los vigilantes del partido Nuevas Ideas y el FMLN. Y me parece a mí que el Tribunal Supremo Electoral debería, por lo menos en esta etapa final, ponerse firme y no seguir haciendo la plana que le dictan. Voy a ser muy contundente, están robando votos. Aquí hay votos de población que se deben respetar. Este martes 13 de febrero, en el Gimnasio Nacional, José Adolfo Pineda, se incorporó un numeroso grupo de vigilantes del partido Arena y FMLN. En los días anteriores, el conteo había estado marcado por la presencia mayoritaria de vigilantes de Nuevas Ideas. Arena incluso había anunciado que se retiraría del proceso. ¿Cómo vemos las mesas? Sigue habiendo descontrol por parte del Tribunal Supremo Electoral. No quieren poner orden, siguen recibiendo órdenes del oficialismo, mucha gente sin credenciales, vigilantes hasta de tres de Nuevas Ideas contra uno de los otros partidos. Pero igual, eso no nos va a detener a defender los votos de cada uno de los salvadoreños. Por otra parte, Andy Feiler, presidente del partido Nuestro Tiempo, denunció en redes sociales que se han encontrado papeletas marcadas con plumón y que no tienen marcas de dobleces como los tienen las papeletas que son introducidas en las urnas. A partir del 12 de febrero, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron la ampliación de horarios para el escrutinio, el cual abarcará las 24 horas del día. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, anticipó este martes que podrían tener los resultados del conteo legislativo para el próximo sábado. Con imágenes de Francisco Torres y Julio Umaña, este es un informe para LaPrensagrafica.com.